Aquí les voy a mostrar un video que vimos ahora en el cual un gran guía y un gran amigo le hicieron cacería y lo lograron cazar, así como también un coche jabalí y espero que disfruten el video A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, 4, toma, toma número 1 La aventura de la cacería mayor del venado bura, del moldeer, del venado cola blanca y coche jabalí Hoy, hoy, aquí venimos disfrutando el paisaje con nuestro amigo Mike Aquí está Miguel Vamos, y David también, vamos al rancho de Miguel Aquí se los presento, a Michael Ahí les vamos a decir, ahí va la discrepolicía Ahí estamos, otra nueva aventura Vamos, Michael, David y su servidor Aquí les vamos a, aquí les va a contar una charra, a ver si se la pueden igualar Que yo les digo, la charra del Chinchulancha ¿Cómo va? Luna, Camarca, Chihuahua, Mayjona Otra vez Luna, Camarca, Chihuahua, Mayjona Que lo diga igualito, ahí luego le damos un pedazo de carne de venado Bueno, vamos con la bendición de Dios Esperemos todo salga muy bien ¿Verdad? Porque vamos con la bendición de Dios Les mando un cordial saludo y suscríbete al canal El triunfo de un cazador ¿Por qué el triunfo de un cazador? Porque cada pieza que uno caza, cualquier cazador, es un triunfo Aunque sea una paloma, aunque sea un venado, que sea lo que sea Saludos a todos Hermosos paisajes de la bella Sonora Ahí está la luna Y estamos bien a gusto Tenemos una lumbradita, una carnita asada Con quesito, con papita Con quesito, con quesito, con papita Frijolitos, una carnita asada Frijolitos, todo el rollo Salsita Allá también hay este Hay lumbradita, chimenea Todo, estamos bien a todo Con el David Copperfield Ha salido Y yo, vamos a ponerle aquí la A ver La tal selfie ¿Qué se llama? A ver La que se voltea, pero no se voltea Aquí le decimos Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí está, mira Hola Oye, si se todo bien este Con la selfie Estamos en la lumbradita Tenemos lamparita también Por sí Se nos hace ¿Va? Estamos de tres colores Mira, muy fashion Mira, aquí tenemos Lo que hiciste acá Todo el rollo ¿Qué doble? ¿Chivamos, no? Suscríbete a la página Pero suscríbete Por favor Hermoso amanecer Mira que chulada Ahorita vamos a A la cacería de los venados Estamos preparados Y todo y ahorita nos vamos Vámonos Saludos David Copperfield Lo adivin Sí, hola No, no lo viste No, no lo viste Porque me lo viste por acá No Ahorita vamos a ver Si vemos un cola blanca Ahí no es el cero Como que qué bonito está aquí Están unas cornices Comiendo Enfrente del camino Ahí están las cornices Están supermancitas Ahí está comiendo Mira Están comiendo las cornices Aquí las tenemos como A 10 metros ¿Va Miguel? No, unos 12 12 metros Una Dos Ahí está ya Confiando Son tres Mira Ya nomás Qué bonitas Oye, no les tiraron No, para qué hambre Vas a despertar A los venados A esos venimos No a los cornices Saludos a todos Saludos No, sácalelo No, ahorita lo voy Dale 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 Que mansitas Están Ahí van las cornices Ahí van Ahí van Aquí van las huellas De los venados Esta Esta otra Esta otra Esta va para allá Mira Es como Como marca Es como marca La huella Estamos Camine y camine Estamos en la cacería Camine y camine Cosas de la cacería Pues ya nos ponchamos Ni modo Pues ve aquí Ya no pasó nada Ya Compresor Sellador Y son llantas Hércules No se las recomiendo Hércules Anda bien acelerado Mira nomás Chulada Mira nomás Que día que le sobra La gasolina Tiene las dientes Y todo Es todo Es todo Es todo Es todo Es todo Es todo Está bien Ahí está grabando Hola Bueno, así No Ponlo al revés Así para que se vea Hola que te la Amigos Vamos a pues Se hizo otra De la cacería De venado Ahora esto Se lo vemos Al gran cazador Y muy buen tirador Huellador Y todo Y el tiro fue de un cazador Ya muy pronto Van a ver Que vamos a cazar Cada quien uno Saludos a todos Estamos subiendo El venado Con tecle Para que veas Que no batallamos Acá Con mi amigo Barba Tecle Sube 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 Es todo Ahorita lo vamos a A pelar Yule Voy a poner la La cubeta ahí Para que Está bonito Bien Está bonito Luego vamos a A filmar acá la La chimeneita No nos da Café Acá verá Todos filmando La chimeneita Cafecito Huevito Choricitos Lo que quieren comer aquí Cabrería Fuera Asador Tirazos Espectacular Me pegó el tiro A 120 metros Mira En el puro Pez hueso O sea que esta Cabrería Está limpiecita Ya tenemos Las cabrerías Están los lomitos Y Felicidades Miren amigo A todos Y a festejar Con agüita y café Saludos a todos Este es Los lomitos De venado Que van por dentro Son las famosas Cabrerías Únicamente se le puso Pimienta Sal Y poquito limón Nosotros vamos a echar A las brasas Serán muy ricas ¿Qué se te olvidó Miguel? ¿Qué se te olvidó? El parque Digo el rifle Se te olvidó el rifle Ahí vamos por él Es una de las mejores cacerías Que he vivido Anda Haciendo el carro ¿Cómo se llama? Baja Baja mil Pues se hizo otra vez El día Aquí con Un gran guía Y David El segundo día Cayó un cochón Ahorita pues me voy a tomar la foto también Lunes 3 de enero Miren 15 puntas Miren tío Roberto Otro Y se lo perdió otra vez Primero de enero Primero de enero Primer banadito con un 22 magnum Un 5 por 3 Ahí está Mi compa Para mi tío Roberto Que se la perdió Se perdió la Se perdió la cacería Tío Nos tocó y usted no andaba aquí Miren Que bonito Venado No le hubiera tocado Ahí está Hola Hola que tal amigos Pues aquí mira Con un cochito Hoy Hoy Saludos a todos Suscríbete a la página El tío fue un cazador Saludos Es una machaquita O deshebrada de venado Está deliciosa Con un cafecito de la olla Saludos Mira David Carnita de venado Con una salsa Huevona Me gusta ponerle limón Sal Chipotle Y así nomás Mira Mmm Está delicioso El taco de los dioses Hombre Banjo Co Pablo Dom Isabla Ambe Ambe smoking